Música Bueno, qué tal queridos amigos, nos volvemos a encontrar después de varias semanas. Como saben, hace tres semanas me operaron, no tenía salida, tenía que sí o sí pasar por el quirófano. Lo logré gracias a la ayuda de muchísimos amigos y aquí estamos. Este es un video grabado, todavía no puedo hacer videos en vivo, no estoy totalmente recuperado, tengo que caminar con una ayuda, pero bueno, ya estoy caminando y eso me ha levantado muchísimo el ánimo. Quiero agradecer, porque han pasado tres semanas desde la operación, pero por lo menos cuatro desde la última vez que hicimos algo, a varias personas que me han ayudado. Uno es Marcela Nardín, por supuesto mi socia, Coequiper, que realmente mantuvo el timón del barco y manejó el portal Comunidad Hispanista, manejó el canal Historia con Patricio Lons, el otro canal que también se llama Comunidad Hispanista y el canal más grande, Historia con Patricio Lons, que tiene 88.500 suscriptores. Junto con lo que tenemos en las demás redes sociales, estamos en 110.000 seguidores, así que en realidad estamos muy, muy contentos. La otra persona que tengo que agradecer es Ana de la Vega, tengo mucha suerte, muchísimas mujeres me han ayudado en mi vida. Ana es un ángel caído del cielo, un día se me apareció, tenemos amigos en común, era esa amiga también de Casilda Lizarduy, una profesora española, y me dijo, yo te quiero ayudar, quiero hacer con vos varias cosas. Bueno, Ana me ayudó muchísimo, Ana estoy muy, muy agradecido. También tengo que agradecerle a mi hijo Santiago, que fue un puntal para sostener y producir todo lo que yo no podía hacer y de alguna manera continuar con las respuestas a la gente. Realmente ha sido una mano derecha y a mi hijo le estoy muy agradecido, estoy muy orgulloso. Al igual que mis otros hijos que también me ayudaron. También quiero agradecer a José Paparelli y Luis Medina, que son mis dos colegas, José desde España y Luis Medina desde Texas, territorio nuevo hispánico de Texas, con los cuales hacíamos programas semanales y bueno, hemos tenido que impedirlo. Vamos a los hechos relevantes que han ocurrido para nosotros en esta semana. De los hechos más relevantes para nuestro canal ha sido la triste noticia del fallecimiento de Cristi Medina. La esposa de Luis. Igualmente, Cristina, que saben que Luis fue su catequista. Él la formó en la religión católica, se casaron, formó una familia muy linda, tienen dos nenas bellísimas. Cristina se enfermó gravemente, pero tuvo varios consuelos. Uno es que recibió todos los sacramentos, se preparó para bien morir y pudo despedirse de toda su familia. Después de eso, los médicos consideraron que iba a tener una agonía que podía llegar a durar semanas. Era una agonía dolorosa y Dios se apiado de ella y en realidad fue de horas, nada más. Así que eso creo que es un consuelo importante para Luis porque se ha cortado sus sufrimientos. Luis, te mandamos un gran abrazo, todo el equipo del canal, porque te queremos mucho, porque has sido un amigo y un hermano en la fe, y por la cantidad de amigos que has hecho en Argentina, te han entrevistado en medios argentinos, y para mí es un orgullo que mi colega con quien hacemos todo el programa de los martes con Estados Unidos, que lo podremos hacer, haya sido conocido por periodistas argentinos. Es más, cuando llega un acto, una manifestación, me mandaban saludos para Luis, y luego después de esta triste noticia, han llegado miles de mensajes en todos mis programas, mensajes de condolencias para Luis y cadenas de oraciones para su esposa. Así que queremos que Cristina ya descansa en la patria celestial. Luis, un abrazo grande. Después, bueno, veamos dentro de las noticias internacionales, bueno, la noticia de ayer cayó Kabul, así que Afganistán dejará de ser una colonia americana para ser una colonia de los talibanes que van a retroceder a ese país hasta ser lo posiblemente un estado indiable, ¿cierto? No sabemos qué va a ocurrir, pero las mujeres que se olviden de estudiar, de manejar, y varias cosas más. El otro tema fue que se cumplen 500 años, yo diría, de la liberación de Tenochtitlán, porque la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés significó la libertad para millones de indígenas de Mesoamérica que se liberaron de la tiranía azteca. Lamentar la caída de la tiranía azteca sería como lamentar la caída del Muro de Berlín, porque cuando cayó el Muro de Berlín y cayó la Unión Soviética, que es con lo que se podía comparar, tres cuartas partes de Europa recuperaron la libertad, ¿cierto? Y el temor a una guerra nuclear se paró, por lo menos por varias décadas. Así que realmente, Tenochtitlán, su caída debemos celebrarla. Hasta los mismos descendientes de Moctezuma la celebran, así que no entendemos por qué López Obrador lo anda lamentando. Ahí recomiendo un libro muy bueno, 1492, Fin de la barbarie en América, de Cristian Rodríguez Turralde, que trata muy bien justamente el final de la barbarie en América. Hay otro libro que está ahora muy en boca de otro amigo, y sobre el cual López Obrador habló, pero como la entrevista que vi en Infobae, yo encontré algunos errores históricos, quiero saber si fueron errores del diario o del autor, que es amigo mío, así que primero hablaré con él antes de hablar de ese libro. La otra noticia, bueno, la cantidad de pinchados que se van con San Pedro, ¿cierto? Eso lo seguimos viendo, nadie escarmienta en camiseta ajena, así que la gente sigue haciendo la cola. Van, se pinchan el ratito, les acercan un arpa y las alitas de ángel, y bueno, pero parece que la gente no quiere escuchar. El otro tema importante para nosotros, 17 de agosto, que es el aniversario del fallecimiento del general San Martín, es feriado en la Argentina, eso significó que hubo una gran manifestación en todo el país, en plazas de todo el país, pidiendo que se acabe la tiranía del gobierno actual, que volvamos a la libertad, que se puedan utilizar terapias alternativas, y no que estemos todos angustiados y preocupados por algo que ya realmente debía ser un tema olvidado, porque se sabe que se puede tratar y de manera más efectiva. Pero el gobierno ha aprovechado para convertir a Argentina en una dictadura, casi diría una tiranía porque ya van por nuestras vidas, ¿no es cierto? Por nuestra salud, con el aborto, y vaya a ser cuantas cosas más estarán planificando. Y con el empobrecimiento, el empobrecimiento ha generado gente que ha muerto del corazón, y un montón de otros problemas, de estrés, de angustia. Así que, pero ¿qué fue lo curioso en la manifestación del 17 de agosto? La cantidad de argentinos que salieron con aspas de Borgoña. Bueno, lo tengo acá. El aspa de Borgoña con la cruz de San Andrés, ¿no es cierto? San Andrés sería para los europeos orientales como Santiago Apóstol para los españoles. Así que fue llamativo, de hecho mucha gente me preguntó, ¿te vimos en la manifestación? Y yo digo, mira, no pude haber ido nunca porque estaba en reposo en mi casa. Pero seguimos la bandera. Bueno, lo curioso es que antes las primeras personas que empezaban a llevar aspas de Borgoña a los actos, sí me conocían. Pero hay gente que ya la lleva y no me conoce. Y ya hay diarios que se han hecho eco y no me conocen. Lo cual quiere decir que ya es una bandera, la bandera de hispanidad está tomando carácter popular. Donde sí me conocen, y también se está utilizando esta bandera, es en Lima. En Lima hubo varias manifestaciones en contra del comunismo y muchísimos peruanos llevaban aspas de Borgoña. Lo interesante es que los peruanos han hecho aspas de Borgoña con muchas variantes. De hecho la bandera del Perú es una variante del aspa de Borgoña, así como la bandera argentina son los colores de la monarquía de la Casa de Borbón. Lo curioso de los peruanos es que muchos no tenían trato conmigo, pero empezaron a publicar en Twitter las fotos y decían que a algunos se les acerque a Patricio Londres. Bueno, muchas de estas fotos llegaron a Luis Medina. Luis Medina me envió el Twitter. Dicen, mira, acá los peruanos te conocen y están desfilando con estas banderas. Los peruanos saben muy bien que los argentinos tenemos un cariño enorme. El presidente Sáenz Peña fue presidente de la República Argentina, fue oficial del ejército del Perú. Y los peruanos en la guerra de Malvinas en 1982 vinieron con un escuadrón de casas Mirage y un montón de repuestos para nuestros aviones, querían combatir junto a nosotros. Así que no hay peruano que se pueda sentir extranjero en la Argentina, ni argentino que se sienta extranjero en Perú. El otro tema que es noticia en la Argentina es que los grupos prohibidas siguen luchando para tratar de abolir la ley de aborto. Realmente eso es muy llamativo. El juez López la logró prohibir por varios días, pero bueno, se tiraron encima todos los medios. Algunos no, algunos salieron en su defensa. Sé que ahora estaba paseando en España unos días, pero el juez López realmente un valiente, un argentino, que ya hay que resistir para reconquistar a la Argentina. Realmente me sacó el sombrero. Bien, también quiero agradecerle a César Ramírez porque me envió la bandera de la Brigada San Patricio, aquella bandera de irlandeses que pelearon junto a los mexicanos en contra de los Estados Unidos. Me envió dos. Una la tengo que entregar al Regimiento Número 1 de Infantería Patricios, que es un regimiento que peleó en las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1807, y en la Guerra de Malvinas en 1982. Y la otra es para nosotros. Así que muchísimas gracias, César Ramírez, por este premio. También quiero agradecer a la gente de Hispania Unida porque me han dado un premio en España, que tendríamos que ir a buscarlo. El señor Pablo de la Asunción, que determinó que iban a entregarme el premio. Y también a la Ilustrísima Orden de San Patricio, organizada por irlandeses y mexicanos, quienes me han nombrado miembro de la misma. Así que creo que la ceremonia es el 17 de marzo del año que viene. Muchísimas gracias a ambos por estos reconocimientos. Realmente me alegra muchísimo. Muchas gracias. ¿Qué otra cosa que quiero agradecer? También quiero felicitar a la Radio Demos por el programa, es una radio de Vicente López, acá en Gran Buenos Aires, por el programa Otra Mirada, que lo produce Ana de la Vega y lo conducen las profesoras Mirabelli, de la Argentina, y Casilda Lizarduy, de España. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a Radio Demos por un programa que defiende la identidad hispánica de la Argentina. Ahora vamos a algunos de los libros que me regalaron. Bueno, uno de Michael Jones, es un libro excelente, tomo 1 y 2. Me lo envió el traductor Luis Álvarez Primo, un libro muy muy bueno. También quiero saludar al doctor Fosmedina por este libro que hizo sobre Santiago de Líneas. Quiero agradecer a Manuel López Antón, de España, que un día me mandó una caja enorme de libros que ya no se publican. Así que realmente estoy muy agradecido, porque cuando abrí la caja no podía creer la cantidad de libros que me envió y que ya no se consigue. Así que Manuel López Antón, muchísimas gracias. Una cosa curiosa que me ocurrió fue la historiadora italiana Angela Pellicchiari que escribió un libro sobre la historia de España lindísimo. En italiano es una historia única de Zaragoza a Guadalupe e hizo la versión en español que es una historia única. La profesora Pellicchiari, no sé si se ve bien, me envió un borrador del libro, a ver qué me parecía. Empecé a leerlo y me encantó. Y yo le escribí una carta con la primera impresión y le gustó mi carta y la utilizó de prólogo. Así que me siento honradísimo porque la profesora Pellicchiari es una profesora romana que es de un nivel extraordinario. haya elegido mi carta como prólogo. Es el cuarto prólogo que hago, porque hice también para Sureños a las Armas de Ángelo Guiñez Jarpa. También el libro de Luis Borrochategui que son las inundaciones inglesas en Buenos Aires. Y también para Eros Recio, que es un bailarín español que me dijo, mira, yo me dedico a hacer coreografías basadas en hechos históricos españoles. Así que quiero hacer un ballet dedicado a los españoles que descubrieron la Antártida. ¿Usted me haría el prólogo? Bueno, se lo hice y hace poco me mandó un video con todo el ballet. Así que estoy muy contento, ya son cuatro los prólogos que he realizado. Quiero agradecer también a Carlos Garófalo que hizo un contenido para mi canal, un tango tocado por Albenis. Una sorpresa, yo no me imaginaba eso. Pero Carlos es un maestro, no solo tocando piano y órgano, que para mí tocar el órgano es como manejar un cohete al espacio. Si no, que además Carlos Garófalo sabe muchísimo la historia de la música. Y también a Sebastián Pierre Pauli, que logró entrevistar a Monseñor Schneider, que habla sobre la crisis de la liturgia provocada por el Papa Francisco. Bueno, esos dos videos están en mi canal y les aseguro que son muy, pero muy interesantes. Yo lamentablemente no pude participar de la entrevista con Monseñor Schneider, ya estaba a punto de ser operado. Pero Sebastián Pierre Pauli, muchísimas gracias por haber colaborado con nuestro canal. Vamos a poner acá en la descripción el link del canal de Carlos Garófalo y el de Sebastián Pierre Pauli, para que vean todo lo que es latín y todo lo que es música clásica. Realmente son dos canales espectaculares. También quiero agradecer a Felipe Santaella por su libro 1898 Cuba, una derrota, crónica de una derrota pactada. En ese libro el autor me nombra y luego me envió el libro de regalo. Nos conocimos gracias a Luis Balcarce, el programa El Quilombo de las radios de España, ¿no es cierto?, que se emite en Madrid. También a Ernesto Ladrón de Guevara por el libro que me envió, La hispanidad descompuesta. Y a Ángelo Guiñez Jarpa, que ya lo estoy felicitando por su nuevo libro La fe de los caudillos, que arranca con los caudillos realistas y termina con Héroes del siglo XX, finaliza con el teniente Néstor Esteves, comando del ejército argentino que envuelve a Malvinas, que muchas veces hemos contado aquella carta famosa que le escribió su padre y que ustedes la pueden encontrar en las redes, donde le hice a su papá antes de morir, Papá, gracias por hacerme argentino, católico, de sangre española. Nos sacamos el sombrero, estamos muy orgullosos de tener un compatriota como el teniente Esteves, que ha ido en combate. El libro de Ángelo Guiñez Jarpa lleva prólogos de Juan Manuel Soaje Pintos y el del doctor Julio Carlos González y las esculturas de Ropomarch, que es una escultura argentina, realmente un libro fantástico. Bueno, y lo último que queremos agradecer es a Vicente Ferrer, que maneja lo que se llama Criptomonedas y ha hecho una producción especial para nuestro canal, porque la idea era que también el mundo empresarial hispanohablante hiciese contacto entre sí, para lo cual hicimos ya tres foros de empresarios y hemos publicado un video muy cortito donde se explica que son las criptomonedas como alternativa. El otro tema quiero agradecer a Enrique Mariscal Grajera que me mandó varios libros. Este libro sobre Burgos, tierra y hombre, escrito por él y por Antonio Bonet Correa, es una maravilla, porque además me llegó justo al día que se cumplían 800 años de la construcción de la Catedral de Burgos. Yo no entiendo a los españoles, viendo tantas bellezas, ¿cómo puedo ver españoles que no amen a España? Realmente me cuesta muchísimo entenderlo. Este libro es una belleza. Que además me mandó el libro de Philippe de Villiers, que es un político francés que hizo un parque temático medieval en Francia, muy lindo, Fouy de Pou, que es una belleza. Bueno, lo último, nos despedimos con este objeto que hicimos a iniciativa de Ana de la Vega. Son estas tasas que tenemos a la venta. Este dice, con esta bandera vencimos a los ingleses en 1806 y 1807. El otro modelo dice, la civilización se desarrolla con los imperios y decae con los imperialismos. Y la última tasa, no éramos de España, nosotros éramos España. Bueno, eso lo puede encontrar en Mercado Libre y si no, entran en comunidadhispanista.com Bueno, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Saludamos a nuestros 88.500 suscriptores y les pedimos, si les gustó este video, compartanlo con sus amigos, suscríbanse y saben que nosotros nos mantenemos gracias al aporte de ustedes. Así que aquellos que se quieran unir o colaborar con nosotros vía Patreon o Paper, muchísimas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.